Una vez que ya tenemos todo esto, nada más vamos a revisar una cosa más. Pensé meterlo como un error para que se viera, pero prefiero presentar en la medida de lo posible una configuración y minimizar los errores para que no haya confusión, para que no haya un corocho en el cerebro que más de lo que tal vez alguna persona pueda estar pensando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es muy fácil, nada más vamos a revisar esto, yo ya lo acomodé también, sudo bin, etc. Vamos al archivo postfix y vamos a hacerle bin al main. Y esto que ya lo habíamos dejado, esta línea exactamente, esta mydestination, esta línea antes tenía herrera punto esto. Tenía esto, a studio.sets.net, era como my hostname, sin embargo, esta línea debe quedar, para la configuración que estamos haciendo, solo como localhost, así completa como está. Esto ya que mi destination no puede ser a studio.sets.net, porque esta línea lo que estoy tomando en cuenta son los dominios, o FQDN, o FQDN, o FQDN, y lo que acepta, lo que los dominios como iStudio.sets.net van a quedar en el archivo de bases de datos que ya hicimos, que es el de BPLUSDOMAINS. Entonces, el destino tiene que ser una cosa o la otra, y aquí solo va a tomar en cuenta, por eso localhost. Y eso quedó claro. Entonces, eso va a evitar que nos dé errores. Entonces, aquí en esta parte, vamos a usar el telnet, entonces vamos a empezar de una vez. Vamos a darle telnet a localhost, y vamos a darle smtp. Aquí en lugar de smtp, podemos darle puerto 25. Aquí, puerto 25, no así, solo 25. Es el puerto de Simple Mail Transfer Protocol. Ahí le damos, ya. Esta es la forma correcta. Se está respondiendo con dos. Ahora vamos a saludar, vamos a decirle hola a Studio. Bueno, podemos decirle solo a Studio, me parece. O, no sé si localhost, o algún otro nombre. Pero bueno, vamos a darle el nombre completo. Le damos hola. Ahora, estas dos líneas son las líneas donde dicen que está verificando la conexión SSL. Esta línea está iniciando la autenticación TLS. Eso debe estar ahí ya correctísimo. Y ya cuando estamos adentro, vamos a intentar enviar un mail. Vamos a ponerle mail from, para que se vea la sintaxis. Dice aquí mismo, me está explicando aquí la sintaxis, que es mail from address. Entonces, le damos mail from, los puntos, abrimos el tag. Y vamos a inventar una dirección. Por ejemplo, esta. Si bien, si me puede hacer esteban, arroba, mail.com. Este va a ser el from, dice que ok, lo está aceptando. Y luego de aquí, vamos a ponerle RSPT, que es el recipient a donde va ese mail. Y vamos a darle que va a estudio, uno de los que ya están incluidos en la, en la, en nuestra configuración. Estudio.sites. Pero sería estudio, arroba, estudio.sites.net. Listo, ahí. Se va a hacer el recipiente. Dice ok, está bien, acepto, ese recipiente existe. Este, vamos a ver aquí, lo que está pasando. Desde aquí. Ok. Eh. Dice que, este, este, por ejemplo, este error que dice aquí Gmail, es que yo tengo un alias. Todos los correos, los correos que van hacia estudio, van hacia Gmail, entonces no, no lo está encontrando todavía, ya que estamos trabajando a, a nivel de intranet. No puede salir hacia Gmail. Dice que, si sería este, Stevie, esto no, no, no se va a poder hacer. Pero lo que nos importa es la prueba, de momento. Luego, ya está esto. Después de que se nos cierre la sección, le damos data. Y este punto indica, donde ya terminó, la parte de, de datos, de comunicación, de protocolo, entre las dos partes, entre nosotros y Postfix, a través de Tesla. Entonces, ya estamos aquí. Le vamos a dar, ya, el inicio del correo. Entonces, vamos a decir, hola, hola Esteban, ok. Se suben a punto. Y para terminar el, el correo, bueno, le puedo poner aquí, bye. Silla. Entonces, le puedo poner, otra vez. Y este punto, es el punto final, ya para terminar. Aquí me dice que ya, abajo. Lo envío a la cola, de los correos. Es decir, un 6.9, meses ID, etc. Ok. Y una vez que ya quedó ahí, le damos quit. Pues ya cerramos la conexión. Nos dice desconectado. Y listo. Ya el correo quedó, perdón, quedó guardado. Entonces, nos vemos aquí, a par. Vemos, nos acordamos que teníamos a Vimei. Vimei. Ah, listo. Y ya el host, virtual host, el que nos estábamos conectando, ya ha quedado cargado, aquí. Y ha aparecido el Doctus Delivery, con todo. Y ya el host, virtual 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 host, Gracias.